El viernes 26 se va a reunir a través de Legislaturas Conectadas, que es una red de todos los parlamentos de las provincias de la Argentina y esta es la segunda reunión de la Comisión Federal de Cambio Climático que va a ser en forma presencial en Neuquén. Y el eje de trabajo va a ser la transición energética, que es un tema que se está abordando teniendo en cuenta cómo las provincias a través de sus políticas públicas pueden ayudar a mitigar el cambio climático. Es así que nuestra gobernadora ha implementado a través de leyes el tema del hidrógeno verde, que ese es el tema que Río Negro va a llevar sobre todo lo que se ha trabajado durante casi un año y medio a través de distintos organismos, de distintos saberes, de distintos conocimientos y es así que, bueno, después cada provincia también va a poder contar en un espacio de tiempo lo que se está trabajando. El espíritu de esto y fundamentalmente tiene que ver con un intercambio también de información y también visibilizar, que es un tema muy importante, el cambio climático para que las legislaturas a través de leyes podamos implementar y poder ayudar a los gobiernos y a las comunidades de poder, bueno, no contaminar tanto el ambiente y trabajar en energías limpias. En este caso Río Negro tiene un destacado, digamos, lugar en cuanto al hidrógeno verde. Un invitado que es el legislador Sebastián Caldiero, que es el presidente de nuestra comisión y a su vez él ha defendido en el recinto los dos proyectos de ley de iniciativa privada que presentó el gobierno de Río Negro respecto a la instalación de Fortesquieu en la zona de Sierra Grande y también la zona franca también, para empezar a trabajar en parques eólicos que ayuden a la producción del hidrógeno verde. Así que, bueno, con gran expectativa, son temas nuevos que todos estamos aprendiendo, pero siempre con la mirada puesta en el futuro y de cómo nosotros poder ayudar a un flagelo que es descontaminar, ayudar a descontaminar el ambiente.